de Medacable continuó en Proyecto Puente. ¿Cómo ves, Héctor, esa situación? Bueno, es una lucha muy legítima de las mujeres. Es una lucha que tiene muchos años, que se ha venido generando. Es un problema real la muerte de mujeres por el solo hecho de serlo. La lucha en contra del feminicidio ahí está. Es una realidad que el Estado mexicano debe de enfrentar, que debe de presentar canales de comunicación, canales de salida. Debe de haber políticas públicas, reales, objetivas, tangibles, encaminadas a la paridad de género. Yo estoy a favor de cualquier manifestación que se haga por parte de las mujeres en donde reclaman sus derechos, donde reclaman el derecho a la vida, a la integridad, definitivamente. En la parte en donde tiene un punto de quiebre estas manifestaciones, es cuando pasan de reclamar la violencia que se ejerce en contra de ellas para asumir de alguna manera momentáneamente esa misma forma de proceder. El Poder Judicial del Estado es una instancia donde se tramitan asuntos legales, donde se imparte justicia. Y creo yo que no es la instancia en donde debieron haber acudido a hacer esta manifestación, porque como lo dice el magistrado presidente, ahí es donde se tramitan los asuntos en contra de las mujeres precisamente. Y yo te doy un dato. El año pasado, el 2019, se cometieron 38 homicidios. Son 38 feminicidios que tienen sentencia de condena. De 38 feminicidios, 38 están condenados. Pero no nomás eso. Hay 48 sentencias del año pasado de feminicidios que se vienen arrastrando del 2013 para acá. Es decir, el Estado a través de su instancia Procuración de Justicia e Impartición de Justicia ha estado atendiendo y ha estado dando respuesta. Los feminicidios no se deben de cometer para que no se sancionen. Eso me queda muy claro. Pero ya cuando un evento sucedió, pues la autoridad tiene que hacer su trabajo. Y aquí no estoy yo hablando bien de nadie ni a favor de nadie. El punto es que circula esta información de los 38 feminicidios del año pasado. Los 38 tienen sentencia de condena. Los 38. Los 38. Y hay 10 adicionales más del pasado que también ya están con condena. Es decir, se está haciendo lo que se debe una vez que el evento sucede. ¿Y eso a quién le corresponde? Le corresponde a la Fiscalía y le corresponde al Poder Judicial. Ni la Fiscalía ni el Poder Judicial son órganos para mantener políticas públicas de paridad de género. Es otra instancia. Es la instancia del Ejecutivo. Y entonces creo yo que en donde se pierde el movimiento y donde se polarizan las cosas y hay opiniones a favor y hay opiniones en contra, es cuando se realizan este tipo de eventos que sucedieron en el Poder Judicial. Ahora debo decirte, se vandalizó el edificio, se causaron destrozos. Pero también, por lo que ahorita escucho, se destruyeron expedientes, se quemaron. Esos expedientes, cada expediente es un problema personal que alguien llevó y sometió al juez para que lo diriman, para que lo resuelvan. Entonces, ¿qué va a pasar con esos asuntos? ¿Qué va a pasar con esos expedientes? Si bien es cierto, el propio Código Procesal prevé un procedimiento que se llama de reponer las constancias, habrá casos en los que sí se pueda porque las partes, tanto actor como demandado, siempre mantenemos una copia de todo lo que vamos presentando al juzgado. Y ahí se podría reponer el expediente. No es nada complicado si se tienen esas constancias. Pero a mí lo que me llama la atención es que en el espacio en donde se dirimen las controversias, a donde acuden las mujeres a que se les atienda, a pedir justicia, es al espacio en donde va y se ataca. Yo creo yo que esa parte rompe con una lucha muy legítima de ir a vandalizar un espacio que no tiene nada que ver con esto, que es ajeno a estas eventualidades. Se pueden tener diferencias, se pueden tener puntos opuestos, pero yo creo que ir a destruir expedientes, ir a vandalizar un espacio en donde se imparte justicia, no es lo más idóneo, no es lo más conveniente. Yo creo que esta parte debe de ser cuidada por quienes se manifiestan. Yo creo que las mujeres deben de tener muy claro que en el Poder Judicial es la única instancia que tiene el Estado mexicano y las entidades federativas para dirimir estos abusos y estos excesos de los que ellas son víctimas. Y te digo, los resultados en cuanto al feminicidio, ahí está. Pero además, yo como presidente de la barra, tengo conocimiento de que hay un programa especial en el que está, que en donde converge la Fiscalía General del Estado y el Supremo Tribunal, en donde le están dando prioridad al problema de la violencia familiar. Y han establecido horarios especiales para establecer medidas cautelares, medidas de restricción, medidas de protección a favor de las mujeres. Entonces, no es una situación ahí donde deben de hacerse este tipo de cosas, porque aquí se están tratando de resolver. Debemos partir de la premisa que es un problema muy grave y es un problema nacional, es un problema del país. Pero yo creo que esto que sucedió ayer debe de abrir canales de comunicación muy expeditos, muchos, hay muchas mujeres que tienen muchas cosas que decir, hay muchas mujeres que han sido víctimas del acoso, del abuso, de la violación, las que ya no están, murieron. Creo que es una lucha en principio legítima, pero también se debe tener cuidado con infiltraciones que se den en el movimiento porque lo desnaturalizan. A nadie le ayuda, no genera mejores resultados el que se rompan los espacios, los edificios públicos con este tipo de eventos. A nadie le, a nadie le, dice, es que solamente así van a voltearnos a vernos. No, hace mucho, hace mucho que está pasando esto y las reacciones vienen en incremento. Yo creo que la violencia no debe de ser la regla porque el movimiento venía muy bien, salió del museo, caminó por las calles, venían diciendo lo que ellas querían, sus consignas y concluyeron en el Supremo Tribunal. Pero ya ahí pasa la motivación original que se tiene, el derecho legítimo que se tiene para afectar otros derechos. Y creo yo que la sociedad aquí es donde se empieza a dividir si lo que se hace está bien o está mal. Yo como abogado, yo como presidente de una agrupación de profesionales del derecho, en donde todos los días acudo a estas instancias a tramitar asuntos, yo creo que no debe de ser ese espacio a donde se tienen que ir a canalizar manifestaciones ahí. Yo creo que a esas instancias se debe acudir para exigir justicia, para pedir que se solucionen problemas. Pero los canales y la forma de hacer están muy establecidos en la ley, están muy claros. Nosotros como agrupación nos ponemos a disposición de cualquier persona, de cualquier familia que sea víctima de este tipo de situaciones. Debo decirte que la barra tramita todos los asuntos en contra de mujeres que se presentan en el Instituto de la Mujer. Nosotros lo llevamos como parte de nuestras obligaciones como barristas y quisiéramos seguirlo haciendo en ese tenor, de ir por los causas legales, de ir por lo que el derecho marca. No salimos. Y esto no es una crítica cerrada o un punto que se oponga a un derecho que se tiene. Yo creo que nada más yo pido que se debe de tener más cuidado en las manifestaciones para que no se pierdan, para que no se desnaturalicen, para que efectivamente los objetivos se logren. Las mujeres tienen el sacrosanto derecho, el derecho legítimo de manifestarse, de pedir justicia, de ser escuchadas, de que se abran mesas de comunicación. Todo eso tiene, y el Estado lo tiene que hacer, y Sonora tiene que implementarlo si no se está haciendo. Pero no caer en ese tipo de situaciones porque alguien está buscando beneficio en desnaturalizar un problema legítimo. Los homicidios no deben de suceder, pero cuando han sucedido en Sonora, hasta el 2019, de los números que tenemos, hay sentencias de condena, que eso es un buen punto a favor de las autoridades investigadoras, en este caso de la fiscalía. Gracias Héctor. Ese es el mensaje de la barra de Sonora y los abogados también. Entonces, ¿se persigue de oficio? Es un delito que se persigue de oficio. ¿Tiene razón de presión? Sí, totalmente. Son daños, son daños intencionales. Hay daños por incendio. No, no, no. Yo no quiero calificar conductas, ni estoy ni siquiera sugiriendo que esto se lleve por la vertiente penal. Yo creo que es un problema social, pero sí, yo creo que esto no debe de estar sucediendo. No se debe de estar repitiendo. Que no sea la norma. Gracias. Que pase excelente mañana, les recuerdo, o todos se queden en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live. Le invito a ver a las 8 de la noche Juan Carlos Zúñiga en Mediacable. Que pase excelente día. Dios lo bendiga. Dios nos bendiga. El puente.